Va por usted mi paso doble Va por usted mi paso doble Que es un clave que es un tuquiano Que es una flor que yo te tiro Testigo de amor arreombe Va por usted mi paso doble Gloria de la arte o ser Que ya se ha puesto blanca Con mil pañuelos Mira su mano tú a la plaza Vuelo de mil palomas Que a ruba se derramó Vuelo de mil pañuelos Por usted mi paso doble Vuelo de mil pañuelos Vuelo de mil pañuelos Vuelo de mil pañuelos Que arte vaya a finura, con cachura, José Torea Fíjate bien como se bruza, tíame la puerta a tu alma Fíjate bien como se bruza, tíame la puerta a tu alma Fíjate bien como se bruza, tíame la puerta a tu alma Cuando José y la ayuda, para tu estucar el reloj El amor demostrará que los cantillos se encendió Contigo el dolor de tu ayuda, enviamos su afición Por qué la pena, tú en la arena, yo cartagena, lecuna Por qué la pena, la arena, vaya arena, vaya fina Profunda como la brilla, un mundo de mar salinera E arte vaya a finura, con cachura, José Torea Dora La yeast vaya a finura, lecuna Profundamente como la mentira o hermoso fría, un mundo de mar saliera que arte vaya finura con que chula ¡José! ¡José! Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.